Como la falle por darle a grabar Álvaro, que le pasa a tu móvil, que se le ha muerto la placa base o no se que cojones es Yo que se, no me carga basicamente No es el conector, lo han mirado, lo han ido a reparar Me han dicho que no, que pasa mucho con los pocos Se llama Poco, la marca de mi móvil Que la placa base se funde, oye que se que pollas Aztra Viseiko, buena lobby no? Pues yo tengo un Poco F2 Pro Y de acabo de 3 años, pues no me he cargado Osea, lo que ha pasado es que de repente no me he cargado el móvil Me he quedado sin batería, no es que fuera maldina Lo he hecho fatal ya ahí, pero creo que esta bien Buenas tío Me ha hundido el coche tío Pues la follada que le acabo de pegar al Seiko De manual, esto me nota No es que tampoco carga inalámbricamente Porque al menos con el donde yo tengo en el coche Para cargar inalámbricamente donde puede cargar por ejemplo Sonia su móvil, pues a mi no me carga ahí Oye, la humillación que estamos pegando a estos dos tíos Qué está pasando tío Me ha dicho el tío Tienes que llevarlo a reparación Tardan dos semanas y además te cuesta 80 euros O más Y además Es una cosa que va Que va progresando Por así que no es una cosa que no cambias y ya no te pasa más Te puede volver a pasar Porque puedes joder otras piezas y otras cosas Y yo que sé, una movida me contó el de la tienda 40 euros para decirme que me tengo que comprar un móvil nuevo No, filmaciones, la humillación que estoy pegando a estos dos tíos, eh Literalmente filmación, literalmente me estoy grabando Sí, claro, estoy yo para gastarme esa pasta Sí, 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 me he comprado uno nuevo Me he comprado el OnePlus este OnePlus 3, creo que es Ay, no me lo ha parado OnePlus 3 Marca poco, no Marca OnePlus OnePlus es una marca Oye tío, de verdad Le cae el balón Y hace otro 50 Mi compañero, digo O sea, me ha ganado el 50 Porque le ha dado mi compañero de refilón, mira No le podía dar No, es decir, que le estamos humillando Y automáticamente nos metiendo podres Espérate que aquí viene el tercero Oye, bro Me está enfocando ahora ellos y nosotros, eh Qué bien lo han hecho, tío, me ha hecho todo el fake Bueno, he hecho lo que podía con el todo el canal, compi ¡Ayúdame, por favor! ¡Haz esa puta mierda, tío! ¡Haz esa puta mierda, tío! ¡Pero qué está haciendo este tío! ¡¿Pero qué está haciendo este tío?! ¿La para? ¿Este tío es un genio? ¡Madre mía! Me ha dado un ictus Creo que se lo ha dejado, era algo suyo O sea, quería pasar, me quería quitar de en medio así un poco todo Lleva, ¿no? Lleva, ¿no? ¿La he comido? ¡Haz lo que ha dado tú! No, vamos a volver Por ver, echar a la misericordia Pues muy buenas tardes, ¿no? No puedo hacer nada, bro Es que me cago en la puta, tío Es que para hacer esa puta mierda de doble Que no influye en nada Literalmente da pasta A ver el rival, tío A 50 o algo, yo que sé La para de retidón, tío Open, ¿no? Madre, vaya misil No me ha dado reset, ¿no? Además Lo he hecho fatal Ah, sí, sí, me lo ha dado Bueno, pues buenas tardes, ¿no? Ahí es Vamos, chiquita Se está grabando un vídeo No hay musiquita Concentración Como pincha dano, poeta Así es Pero ahora sí es Joder, tú De un 5-0 a un 5-5 Y ahora 6-5 No me gusta nada No me gusta nada esto ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Cuidado No, estamos bien Puede haber tirado Me he paniqueado, de verdad No, que estoy aliado Madre mía, tú 40 días fácil Me cago en la puta 6-5, tú De un 5-0 a un 6-5, tú Qué bien 1100 puntos Sí, sí Qué bien La vida me da Una segunda oportunidad Bueno, pues me he matado La verdad Pido disculpas Ahí se ha hecho fake Me locos Ahora te de duchito No sé qué has puesto Pero Es gol, ¿no? Bueno, menos mal Ha sido mi mejor jugador La verdad Me cago encima Légate la tu alfa What? Me ha follado Dime que llegas No Buenísima Me da como Menos mal Bueno, yo Vamos fake Voy río Sirve también Si pongo Nice A gol Eso es cierto Dicodrío Vamos alfa Hola Todo esto alfa es campeón de la mayor Realmente digo, claro Campeón del mundo Podríamos decir Porque la mayor es mundial Lo que pasa es que no es un mundial Pero es como si lo fuera Ahí está Gracias, bro Hay ahí Puntitos para mí Para la miniatura Alfa La mete O empuja Qué bien Alfa Qué bien Cómo me das puntos Alfa Has visto Abdul Oh shit My bad Open Sí, alfa Sí, alfa Sí, alfa Sí Cómo me gustan las motos Me encantan Me encantan las motos Qué bien Qué bien Alfa Qué bien Cómo me gusta Qué espectacular No, miniatura Miniatura Sí, miniatura Sí Miniatura